Comenzamos las inscripciones para los cursillos de ingreso 2014, para todo lo que es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, lo que es abogacía, martillero público, tecnicatura en seguridad y higiene en el trabajo, después todo lo que es la Facultad de Ciencias Médicas, con instrumentación quirúrgica, obstetricia, kinesiología y la carrera de medicina, en lo que es la Facultad de Veterinaria, la carrera de médico veterinario, en lo que es ciencias económicas y empresariales, tenemos contador público, la licenciatura en administración de empresas, la licenciatura en diseño en comunicación visual y hotelería y turismo, y después lo que es la Facultad de Filosofía y Humanidades, con su carrera de acompañamiento terapéutico. Los interesados que quieren estudiar la carrera universitaria para los requisitos de ingreso son tres fotos 4x4 color, fotocopia de DNI primera y segunda hoja, fotocopia de analítico de secundario o constancia de alumno regular. Pueden acercarse a Felipe Velázquez 471, o si no al 0800 999 7207, que es una línea gratuita y que vamos a estar contestando consultas. Tenemos ocho facultades que ofrecen, de acuerdo a su disciplina, ofrecen diversidades de carreras que van desde licenciaturas, ingenierías, tecnicaturas y otras carreras cortas. Básicamente tienen que realizar una preinscripción por el sitio web de la Universidad Nacional de San Luis, que luego a partir del primero de diciembre, cuando completen la documentación o vengan a hacer la presentación, deberán traer esa preinscripción. Completados los requisitos de inscripción, de presentación de toda la documentación correspondiente, la persona se convierte en un aspirante al ingreso y deberá realizar luego algunas evaluaciones diagnósticas, de acuerdo a cada facultad se piden distintos requisitos, algunos están ligados al área de química, otros de matemáticas, otros de lengua, de acuerdo a la disciplina que hayan elegido para estudiar. Tenemos una mesa informativa que se encuentra a la entrada del rectorado, que funciona mañana y tarde, donde pueden acercarse a hacer las consultas correspondientes. También están por cada facultad las secretarías académicas y los departamentos alumnos que se organizan también en atender, en recepcionar todo tipo de consultas sobre las carreras que tienen cada una de las unidades.